Tenemos 20 casos nuevos en comparación al día de ayer, tenemos casos activos ambulatorios hospitalizados 156 distribuidos en 19 municipios, en lo que respecta a la hospitalización en todo el sector 16 pacientes hospitalizados, dos de ellos con ventilación mecánica asistida, y en lo que respecta en las defunciones, afortunadamente no hubo defunciones el día de ayer, gobernadores.